Sí, más o menos a las 10 y cuarto, 10 y 20, hubo un problema eléctrico en un nodo del consorcio de cooperativas, Calacop, en Almafuerte, un disyuntor no aguantó una carga y saltó, más o menos se tardó 10-15 minutos en restablecer, porque hubo gente que tuvo que acercarse al lugar y levantar los equipos. No fue de gravedad, pero sí generó un corte general a todas las cooperativas que están ligadas a Calacop. ¿El corte fue de qué hora de esta hora? 10 y cuarto, 10 y 20 a 10 y media, 10 y media pasada.